Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y este video yo sé que les va a causar algo por dentro porque hace unos meses probé el agua de arroz en el pelo y me pareció terrible, yo dije esto está tenaz y la conclusión del video sencillamente fue esa, no me funciona, después me puse a leer todos sus comentarios que lo había hecho mal, que porque no lo intentaba así, que esto, que lo otro y dije como yo ya lo he intentado así, no me sirvió, entonces me puse a investigar más videos, más artículos, más maneras de usar el agua de arroz y dije como ok, le voy a dar una segunda oportunidad, nada pierdo, puede funcionar así que de eso se trata este video de hoy, les voy a mostrar qué tal me pareció y sin hablar tanto empecemos el video, básicamente es una técnica muy vieja que utilizan las mujeres asiáticas para tener el pelo súper brillante, mejor dicho les queda así súper suave, sedoso, les ayuda a que les crezca, es una maravilla y pues como a mí me gusta todo el pelo, yo dije como, yo tengo que probar el agua de arroz y la probé y no me gustó y quedé un poco excepcionada, si les soy muy honesta, resulta que esta vez lo hice un poco diferente, entonces les voy a contar cómo lo hice y mi resultado y veredicto final, no se diga más en esta ocasión utilicé arroz de jazmín porque ese era el que salía en el video que yo vi y yo dije vamos a hacer todo igualito al video que estoy viendo porque necesito saber si estoy haciendo algo mal el primer paso fue echar el arroz unas tres tazas aproximadamente en un bowl y con agua lo enjuague un buen rato recomiendan que uno lo enjuague un par de veces, entonces eso fue lo que hice, lo enjuague, boté el agua y ya lo dejé listo para hervirlo, lo puse en una ollita plana porque no encontré la otra y lo herví con otras tres tazas de agua, lo dejé hirviendo aproximadamente 10 minutos y lo dejé reposar ahí que se enfriara un poquito y luego sencillamente lo pasé a un tarrito grande y lo dejé toda la noche reposando en el tarrito ese fue el proceso que hice, limpiar el arroz, hervir el arroz y ponerlo en un bowl y dejarlo toda la noche y esto hace que el agua quede con muchas más propiedades y bueno, que el pelo quede perfecto entonces yo dije ok, voy a hacer lo mismo e hice eso al otro día sencillamente, como ya era día de lavarme el pelo, antes de lavarlo lo usé como un tratamiento lo mojé todo, todo en el agua de arroz, incluso la raíz, lo hundí en el agua, lo hice con un bowl para no tener que hacerlo así en la ducha, lo llené de agua de arroz y luego lo recogí con un ganchito y al final lo dejé por media hora o 35 minutos aproximadamente, que eso es lo que recomiendan cuando uno hace el tratamiento ¿qué recomiendan después? que uno lave el pelo con shampoo y aplique acondicionador mi error, grave error del primer video es que hice el enjuague con el agua de arroz y al final no me apliqué nada entonces claro, yo sentía como una escoba en el pelo súper seco pero en este segundo momento sentí muy diferente el pelo cuando lo fui a sacar en la ducha sentí el pelo suave, cosa que no me pasó la primera vez y ya luego en la ducha saqué toda el agua de arroz, cogí un poquito de shampoo solo para lavarme la parte de la raíz porque ese día me tocaba lavarme el pelo, o sea hoy, entonces necesitaba quitar el exceso de grasa, sí o sí el video que vi, ella solo usaba acondicionador pero dice que si uno quiere usar shampoo lo puede hacer entonces yo dije ok, voy a usar un poquito de shampoo lo lavé rápido y luego apliqué el acondicionador cuando apliqué el acondicionador yo dije bueno, ya este es el resultado final cuando lo enjuague todo voy a saber cómo se siente el pelo lo enjuague todo y quedó súper suave pero igual desde antes de haber aplicado el acondicionador había sentido un cambio en el pelo porque sí sentía que el pelo estaba más suave lo sentía un poquito como más con fuerza, no sé cómo explicarles pero yo dije como ok, me gusta ya me lavé el pelo y la verdad se siente bien diferente a la primera vez que lo probé no se siente así como que se me va a caer la cabeza que yo la vez pasada estaba desesperada sino que siento que está mucho más suave, manejable vamos a secarlo y les cuento cómo queda a ver si de pronto esta vez sí logré amar el agua de luz esperé que se me secara un poquito y luego con un cepillo secador que tengo como para agilizar el proceso me hice estas partes de adelante, de capul pero todo este resto de pelo me lo dejé secar de hecho todavía está un poquito mojado, si alcanzan a ver y lo siento súper suavecito y lo siento brillante cosa que no pasó la vez pasada tengo que aceptar que lo hice quizá de una forma que le funcionaba a muchas personas en el video anterior pero a mí no me funcionó de esa forma tenía que aplicar acondicionador después tenía que dejarlo a modo tratamiento mejor dicho, tenía que hacer las cosas bien y me gustó esa es la conclusión creo que si lo hago como un tratamiento de pronto una vez a la semana puede funcionar para que el pelo quede así como más brillosito como con más peso como lo estoy sintiendo ahorita que la verdad me pareció una maravilla y siento que como que estoy tranquila y en paz con el agua de rolos como que hicimos las pases y dijimos funcionas, funcionas perfecto si lo pueden probar de esta manera como lo hice yo que de verdad siento que es la manera correcta de hacerlo pruebenlo y me cuentan en los comentarios el veredicto es que me gustó me sirvió lo hice de una mejor manera y creo que lo voy a seguir haciendo les voy a mostrar un poquito de cerca como se ve el pelo miren siento que está sueltico se siente suave me gusta eso fue todo por el video de hoy fue más charlándoles el anterior video lo que había hecho mal reivindicándome con el agua de arroz cuéntenos ustedes que tal les parece porque siento que a todo el mundo le gusta y yo era la única como que a mi no me sirvió entonces quiero saber que experiencia tienen ustedes con el agua de arroz y nos vemos mañana en otro video cuéntenme en los comentarios que otros videos quieren ver en este reto de 30 días que ya vamos avanzando las amo con todo mi ser chao chao